Que el Señor le bendiga en esta mañana, ¿verdad? Todavía es mañana, todavía quedan cinco minutos, no es mañana. Amen. Thank you, Jesus. En el trabajo, yo siempre cuando tengo que contestar el teléfono, siempre me lo arreglo porque no quiero decir Good afternoon, it's still morning, good morning, it's still good afternoon, ¿verdad? Qué lindo el mensaje de Dios, ¿verdad, hermano? Algunas veces tenemos que hacer una auto-evaluación de nuestras vidas espirituales y realmente saber que si hay una consecuencia de desobediencia, tenemos que siempre estar obedientes delante de la presencia de Dios. Hermano, también en este día yo quería dejarles saber a ustedes que yo estoy tan y tan contenta porque estuve pensando y nosotros todavía no hemos hecho como una reunión con toda la iglesia entera, como una asamblea, pero le doy la gloria y la honra a Dios primeramente, entonces le tengo que dar las gracias a cada uno de ustedes, hermano, porque nosotros estamos en existencia ya ahora más de un año y en ese año entero que tuvimos pastoreando esta iglesia, hermano, ustedes han sido fieles, ¿verdad? Económicamente y hermano, nosotros hemos podido pagar la renta de este sitio todos los meses que son más de mil dólares al mes y nunca hemos tenido que pedir de aquí al frente, necesitamos más o lo que sea, ¿verdad? Ha sido más de doce mil dólares, hermano, que él ha podido pagar porque todos los meses son doce meses, ¿verdad? Entonces, encima de eso, el Departamento de Benevolencia, el Departamento de Benevolencia en esta iglesia, hermano, es una cosa tan y tan linda porque hemos podido, el Departamento de Benevolencia, yo creo que ha dado en el año entero, dio casi, yo creo, un promedio casi de dos mil dólares a personas con necesidad y eso no está un poco diciendo y eso no salió del fondo de la iglesia, eso salió porque la hermana Xiomara iba donde ustedes y me preguntaban, mira, ¿verdad? Ya, ya, ¿verdad? Y siempre la iglesia decía presente, sí, aquí estoy. Y también, hermano, el viaje misionero que se hizo, que allá, si no me equivoco, el pastor también dio una ofrenda, era un pastor de cuatrocientos dólares de parte de la iglesia de BIM, entonces también hubo otro dinero que se recolectó, que se le estaba dando individualmente, ¿verdad? A diferentes, hermano, yo tenía que decir gracias, primeramente gracias a Dios y por los hermanos que dicen presente, ¿verdad? Porque como ustedes saben, el pastor y yo, nosotros, nosotros somos un tipo de pastores un poco diferentes, ¿verdad? Un poco diferentes, nosotros trabajamos y nosotros le damos a la obra. Entonces somos un poco diferentes en ciertos aspectos, ¿verdad? Pero vamos a ponernos diez minutos. Amén, Dios mío, Dios mío. Gloria al Señor. Y vamos a hacer despedido en este día. Yo le voy a pedir, hermano, mirando, que él pase por aquí y nos despide en oración. Amén. Oh, y el lunes, ¿a qué hora, pastor? Seis y media. A las seis y media. Cairo's University empieza, mi hermano. Vamos a orar, hermano. Padre, le damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido. Gracias, Señor, por esta prédica, Dios. Gracias, Señor, porque ella nos ayuda, Señor, y nos enseña estas verdades, Dios, que siempre debemos de tener presente, Señor, acerca de la salvación eterna, acerca del infierno que es real, Señor, acerca, Señor, del propósito de nuestra vida en la tierra, Señor, y cuál será el final, Señor. Padre, si no obedecemos, ayúdanos a todos los que estamos aquí, en nuestra familia también, Dios. Aquellos que no te conocen, Señor, no tengan que pasar por ahí. Ayúdanos a hacer, como dice el pastor, una señal en medio de este mundo perdido, para que ellos puedan ver, Señor, la salvación, Padre, y la solución a la necesidad tan grande que hay en sus almas. Ayúdanos, Señor, ahora nos despedimos de este tiempo, pero nunca de tu santa y sagrada presencia. Señor, que tengamos una semana bendecida, que cada minuto y segundo y hora, Señor, tú te lleves la gloria. Padre, que tú te lleves la honra, que en todos los momentos tus ángeles nos guarden y nos cuides. Líbranos del lazo del cazador y líbranos de la fecha del crícola. En el nombre de Jesús. Amén.